Ahora por todo mi génesis que está en camino a Punta Cana para que pasen una semana de bendición como creemos que va a ser Gracias al Señor que tenemos al pianista de todo este evento el hijo de la hermana Jacqueline y es una gran bendición Steven, muy feliz de verte Bienvenido de vuelta a casa, esta es tu casa Y nos gozamos de ver a Heo y a Melissa Vamos a oír Palabra de Dios Tenemos la hermana Francia Aponte Hermana de Tineo Que no porque hermana de Tineo sino porque Dios la usa Va a ser la portavoz de la voz de Dios Pero Dios va a hablar a través de ella Así que atentos a lo que Dios tiene Quítate los zapatos Atento a lo que Dios tiene para cada uno Dígale que está a su lado, Dios va a tratar conmigo Dios te bendiga iglesia Dios te bendiga Me gozo en estar con ustedes una vez más O yo rebajé o esto subió Es nuevo, ¿verdad? Ah, bueno Nunca me había sentido así Me gozo en estar con ustedes Y a propósito de victoria Para que haya una victoria Tiene que haber una probable derrota envuelta O si no, no tiene gracia Porque para decir que ganamos Debía haber un pleito El mío comenzó en el avión Y ha agarrado una gripe Que es peleando conmigo misma Para poder estar de pie Bien, pero vive Jehová Que a lo que vinimos Lo haremos Dios es bueno Y está aquí con nosotros Con decirle que ni voy a cantar Debería aprovechar que Tommy no está aquí Que me pidió que no vuelva a cantar alaba Pero Yo quiero ponerme a tono con ustedes Tú acabas de venir de Santo Domingo, ¿verdad? Usted sabe eso Todo el que conoce el himnario de gloria El número 7 sabe Que es yo me rindo a él Vamos a cantar eso Si alguno puede echar a andar la memoria Pues eso es un canto bien viejo Pero muy bueno Mientras le pido que busquen en Josué Santo el nombre de Jesús Capítulo 3 Y versículo 5 Josué capítulo 3 Versículo 5 Dice la palabra Y Josué dijo al pueblo Santificados Porque Jehová hará mañana Maravillas entre vosotros Gracias por tu palabra Señor Y gracias porque tu Espíritu Trabaja mientras se predica Porque tu palabra es la espada del Espíritu Y en este día de consagración de rompimiento En este día de rendición Nosotros te pedimos con humildad y con sinceridad Que tu Espíritu Santo agarre su espada Que es la palabra Y que comience a cortar donde tenga que cortar Que profundice en nuestras vidas en nuestro corazón Que agarre nuestra alma y la aparta la divida en dos Pero que no quede ninguna cosa que te desagrade Porque queremos que llueva tu gloria como se cantaba en este momento Queremos que la nube de tu gloria nos envuelva Queremos que todas las cosas que tu has prometido para nuestras vidas No tengan ni un retardo En el nombre poderoso de Jesús Bendito el nombre del Señor Todo a Cristo yo me rindo Con el fin de serle fiel Tenías razón Todo a Cristo yo me rindo Con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Yo me rindo 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 a Él Aleluya, aleluya Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Él Todo a Cristo yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Quiero serle fiel Santo Jesús Santo Jesús Santo Jesús Mira tu iglesia Señor Mira tu iglesia Señor Que ha comprendido tu sentir Que estás cansado de que se rompan los vestidos Ahora quiere que se rompan los vestidos Ahora quiere que se rompa el corazón Ahora quiere producir un terremoto Cuyo epicentro se produzca en lo profundo del corazón Y que a partir de ahí Solo de ahí se note Se vea Haya la evidencia De que por fuera solo es una manifestación De lo que tú estás produciendo por dentro En el nombre poderoso de Jesús Aleluya Santo el nombre del Señor Que tengo que hacer una confesión Creo que será la única vez O la primera vez Que seré tan breve Ay Dios mío Porque Por los cinco días grandes de Dios Con un tema Tú traes tus cosas organizadas Alguien oraba aquí Decía que oraba por los predicadores Que no sean mensajes planificados Y me eché a reír Porque Desde que supe lo de los pies descalzos Pregunté ahorita ¿Cuál es el sentir que está fluyendo Con lo de los pies descalzos? Y mi corazón todavía está emocionado Al ver su humildad Y su actitud de obediencia Yo sé que algunos No se quitaron los zapatos Yo entre ellos Por lo de la gripe Digo Ese piso está frío Cuando suba para la alfombra Me lo quito Pero no se lleven de mí Cuando hay una palabra Que se suelta Que ha salido del corazón de Dios Uno tiene que correr con ella Porque a veces Por no agarrarla Nos perdemos de nuestra bendición Hay un caso en la Biblia De un hombre que tenía suficiente Ya con ser ciego Y cuando Jesús Se encuentra con él Pudiendo Jesús Que sabe cómo se hacen los ojos Sabe qué tiempo Se invierte haciendo córneas En lugar de decirle Recibe salud Oígase Le pone el lodo Hecho con saliva Si fuera yo Me iba a quedar cieguecita Digo Esto no es de Dios ¿A dónde se ha visto lodo Para poner en ojos? Y hecho con saliva Que antihigérico Pero él le puso lodo En los ojos Pudo haberle dicho Recibe tu milagro con lodo Pero ya el ciego Tenía suficiente Con ser ciego Y ahora Jesús le dice Camine para el estanque Ahora tenemos al ciego Que va así todo el camino Como para hacer la burla Y el asmerreír de la gente Pero si te llevas De lo que aparenta Te lo pierdes Gloria a Dios Si te lleva de las formas Es posible que te pierdas El fondo Y dice la Biblia Que se fue para el estanque ciego Pero de allá vino Viendo Gloria a Dios Es una actitud Que tiene que salir del corazón Y si nos llevamos De lo que a mí me parece Imagínese Habrá que hacer Diferentes iglesias Con diferentes altares Y diferentes pastores Nosotras con una pastora Los varones con un pastor Y los muchachitos Con su pastorcito Que le traiga su pelota Del chavo para el altar Para ponerlos a jugar Y no puede ser Que cada uno de nosotros Quiera tener una idea Diferente de lo que es Porque el evangelio Es uno solo Y lo que sale De la boca de Dios Él no tiene diez bocas Él es Un cuerpo Tiene que fluir lo mismo Y si lo que está fluyendo Desde aquí No cuadra contigo Tiene que haber Un ajustador Un acoplador Tiene que haber un punto Donde lo que yo pienso Lo que yo creo Lo que dice la Biblia Lo que dice Dios Lo que te puso a ti Tiene que llegar A un punto en conjunto Porque es un solo cuerpo Y una sola cabeza Yo no sé si tú has visto Por ahí en algún lugar Una cabeza que se mueva Sin su cuerpo Dios pudiera hacerlo Muy bien con Jesús Pero no es un anormal No es un fenómeno Él quiso que el cuerpo De su hijo Fuera la iglesia Y si la cabeza Da las órdenes El cuerpo ejecuta Lo que ha salido De la boca de Dios De hecho Jesús Antes de irse Dijo a ustedes Hasta le conviene Que yo me vaya Porque si yo me voy Les enviaré Otro consolador Y él Entre otras cosas Va a oír Lo que se habla En el cielo Y se lo dirá A ustedes Aquí en la tierra Que bendita experiencia ¿Cuál fue la última vez Que tú supiste Lo que se está hablando En el cielo? ¿Cuál fue la última vez Que el Espíritu Santo Habló en tu corazón Y te dijo Mira no lo hagas Porque allá en el cielo Oí que dijeron Tal o cual cosa A tu favor Mira detente Un momento Porque si te esperas Un momento Escuché allá en el cielo Algo A tu favor No lo hagas No te muevas Yo los felicito Por su humildad Y aunque tengas Tus zapatos Puestos Igual te felicito Porque siempre digo Que cuando el luto Viene Viene para todos Cuando la ola De gloria De Dios Se meta También te va A alcanzar Así es que Aunque tengas Tus zapatos Puestos Desnuda tu corazón Para que puedas Disfrutar con gozo Cuando lo de Dios Se meta también En este lugar Gloria a Dios Me gozo Por lo de los zapatos Porque le preguntaba A mi cuñada De camino Explícame Lo de los zapatos Porque no sé Por qué me pegó Tan pronto Lo oí ayer Y más o menos Me explicó Y le dije Que bueno Déjame agarrar La onda En que está Fluyendo La iglesia Porque siempre Que en la Biblia Vemos calzado Zapatos Pies Esto está Ligado Completamente Al andar Del creyente Cuando nosotros Vemos a Moisés Que se quitó Los zapatos Nadie le dijo Yo recibo Del Señor Que tienes Que quitártelo Él vio Que había Santidad Ahí Y alguien Le gritó No fue una Vocecita interna En su corazón Alguien le dijo Moisés Te lo tienes Que quitar Porque si no Te has dado Cuente El lugar Donde estás Pisando Es santo Y esa santidad No es compatible Con esos zapaticos Donde tú caminaste En la arena Cuando mataste El ejicio Que tú sabes Que yo te vi Quítate esa sandalia Porque tus pecados No son compatibles Con esta santidad Que hay aquí Bendito el nombre Del Señor Los calzados Están asociados Al andar A la manera De conducirme A mi conducta Y nosotros Somos testigos Que hemos tenido Conducta Que son agraviante Conducta Que han dañado A otras personas Conducta Que han desagradado A Dios Y no podemos Venir aquí Con una pose De santidad Y santo Y rompiendo cosas Cuando sabemos Que tenemos Una dureza interna Que tiene que ser Rota en el nombre De Jesús Gloria a Dios Pero nos gozamos Por la intención Por el deseo Por la obediencia ¿Sabe por qué? Porque Dios Ha determinado Que nosotros Seamos Nueva criatura Y dice la Biblia De nosotros O sea Dice la Biblia O de nosotros Dice la Biblia No que mi Biblia Dice eso Todas van a decir Lo mismo Que estábamos Muertos En delitos Y pecados O sea Que todos Cuando vinimos Éramos pecadores Pero después Que vinimos Todos empezamos Siendo santos De manera Que ninguno Tenga una excusa Y me gusta Que lo que la palabra Está estableciendo Y quiero transmitirle A ustedes En esta mañana Es lo siguiente Nosotros Vinimos al Señor Y nuestro andar Nuestro calzado Fue cambiado Nosotros Nos llevaron De un sitio A otro Dice Pablo Hablándole a los Colosenses En su primer capítulo Versículo 13 Dice que fuimos Librados Del reino De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado Hijo Estábamos siendo Prisioneros Porque habla De que fuimos Liberados Hermano Tú eras Un presidiario Tú eras Un esclavo Yo era Un esclava Tenía un dueño Tenía Era dominada Por el pecado Y era dominada Por Satanás Que es el dueño De ese mundo Oscuro Donde el pecado Se mueve Pero bendito Sea Dios Que su amado Hijo Jesucristo Me trasladó Dice fui libertada Y trasladada Al reino De su amado Hijo Óyeme No estás De visita Mijo No estás De visita En este reino Te trasladaron Te mudaron Tú perteneces Aquí De manera Que estos Viejos De aquí No guardan Relación Con lo que Aquí se vive No podemos Tener Como esa Esa Fusión De hoy Pecador Mañana Santo En mi casa Mala Y aquí Buena En la calle Una cosa Y del otro Lado Te mudaron Tienes un Cambio De dirección Ahora tu dirección Pertenece al Del amado Hijo Jesucristo Tienes un Nuevo dueño Te libertaron Y te cambiaron De lugar Santo El nombre Del Señor En este Cambio De lugar A donde me han Puesto A donde me Llevaron A donde yo Tengo mis Residencia Fija Aquí en el Reino Del amado Hijo Ahora aquí Las cosas Son un Tanto Diferentes La Biblia Nos llama Nueva Criatura Y aunque No se Puede Explicar Tú sabes Que tú Lo has Experimentado Aleluya Tú sabes Que ese Bendito Día Cuando por La fe En Cristo Confesaste Que él Es el Señor Y depositaste Tu vida En las manos Del Señor Se operó Uno de los Conceptos De la salvación Probablemente Más difícil De entender Que tiene Que ver Con la Regeneración Esto lo aclaro Porque aunque tú Lo sabes Vi que tenemos Amigos La regeneración Es un nuevo Nacimiento De índole Espiritual Donde ya Tú no guardas Relación Con lo de ayer Ahora tú eres Una nueva Criatura Pero con Nombre Y apellido Ahora tú Te llamas Santo Me gusta Ahora tú Te llamas Santo Sin haber Hecho Nada Solamente Reconozco Que soy Pecador Y reconozco Que tú Eres mi Señor No quiero Pertenecer Al reino De las Tinieblas Me mudo Para el Reino De mi Amado Oh Ya yo No soy Francia Ahora soy Santa Francia Y el Pecado De ayer No sé Quién Pecó Ella Porque a veces Nos perdemos Si queremos Meter a Dios En ayer En futuro Una de sus Definiciones Es el Presente Dios Es el Eterno Presente A Dios Ni le Preocupa Tu Pasado Ni le Impresiona Tu Futuro A Dios Le gusta Ver en lo Que tú Estás Hoy Porque lo Que hagas Hoy Determina Que tanto Te afectó El Pasado Y hacia Donde Caminas En el Mañana Es el Día De Hoy Lo Repite El Día Es Hoy Aleluya Entonces Cuando venimos Al Señor Él nos Da la Herramienta Eras Pecador Ahora Empiezas Santa Ahora Empiezas Santo Y por Un breve Tiempo Tienes Que Practicar Esa Santidad Ese Tiempo Comprende Desde El Día Que Él Te Hizo Santo Hasta El Día Que Salgas De Aquí Por Muerte O Por El Rato Pero Esto Es un Respirar En Relación A La Eternidad De Dios Dios Está Demandando Santidad Oí Alguien Hablar De La Senda Antigua Y La Senda Antigua No Es Más Que La Senda Nueva Porque La Senda De Ayer Es La De Mañana Dios Quiere Que La Santidad Sea El Camino Que Nosotros Recorramos Gloria a Dios Entonces Ustedes Dirán Y esto Que Tiene Que Ver Con Victoria Tiene Que Ver Todo Porque La Biblia Habla Que No Hay Ningún Tipo De Condenación Para Los Que No Andan Conforme A Su Carne Sino Conforme Al Espíritu Y Nuestra Derrota Estaba Basada En Una Condenación Que Pesaba En Mi Contra Y Si No Hay Condenación Yo Soy Libra Y Victoriosa Por Medio De Aquel Que Me Amado Y Que Me Ha Salvado Pero No Podemos Empezar Cinco Días Grandes De Dios Para Este Estado Para Mi Vida Para Esta Iglesia Para Tu Familia Si No Tenemos Victoria En Lo Personal Así Es Muy Bueno Yo Llegué Antes De Ayer Y Me Voy El Viernes Y Yo Vengo Aquí A Impresionarlo Levántense Griten Un Laudan Tírense Ahora Lloren Tírense De Barriga Y Usted Dice No Esa Mujer La Trajeron Para Hablar Y Yo No Tengo Control De Mí Misma Y Así No Hay Victoria Tú Tienes Que Tener Victoria Sobre Tu Propio Temperamento Victoria Sobre Esa Manera Tan Intemperante De Mostrarte Que Hoy Tú Estás De Un Humor Y Mañana Estás De Otro Hoy Tú Quieres Saber Mañana No Quiere Hoy Tú Sirves Al Señor Y Mañana No Dice Que Todo Depende Y Que Una Tristeza Y Una Congoja Hoy Yo No Estoy En Eso No Voy Yo Voy Mañana Así No Se Puede Dios Quiere Que Tengamos Victoria De Nuestro Interior Dios Quiere Controlar Mi Carácter Mi Temperamento Dios Quiere Tener Control De Mi Vida Porque No Importarme ¿Por qué Dios Quiere Que Yo Tenga Victoria Sobre Mí Porque Solamente Una Persona Victoriosa Podrá Atraer Hacia La Victoria A Otros Yo No Puedo Mostrarte Mis Derrotas Y Diciéndote Que Tú Tienes Que Librar Lo Que Todavía Yo No He Librado Esto No Tiene Que Ver Con Un Estado De Bienestar Esto Tiene Que Ver Con La Fe Que Tengo En Jesucristo Que Lo Que No Está Bien Hoy Estará Bien Mañana Esto Tiene Que Ver Que Aunque Él No Lo Arregle Nunca Igual Yo Estoy Bien Porque Estoy En Él Y Con Él Esto Tiene Que Ver Con Un Con Con Claro De Que Lo Dios Dijo Para Mí Yo lo Voy A Tener Mañana Pasado Cuando Él Quiera No es Mi Problema con Que Él esté Seguro Que Me Lo Va A Dar Con Esto Yo Tengo Seguridad Entonces Dios Está Llamando Como Una Manera De Iniciar Estos Cinco Días Grandes Que Comienzan El Miércoles Primero Esto Que Han Hecho En Este Día Una Humillación Yo Quiero Humillación Pero Humillación Tiene Que Ver Con Un Reconocimiento Primero De Quién Es Dios Y Segundo De Quién Soy Yo Dios Está Por Allá Arriba Pero Son Son Conceptos Teológicos Que Me Agradan Porque Uno Se Para Allá Fuera Y El Cielo Se Ve Distante Pero Uno Viene De Un País A Otro A Treinta Y Cuarenta Mil De Pies De Altura Y Uno Ve El Cielo Tan Distante Como Lo Ve Desde Aquí Desde La Tierra O Sea Que Dios Es Bien Alto Está Bien Alto Pero Así De Lejos Como Está Está En Tu Corazón Dios Es Distante Pero Es Cercano Es Mi Dios Es Tu Dios Entonces Tener Esto Claro Me Ubica A mí Que Yo Soy Un Puntito Frente A Todo Esto Yo Soy Prácticamente Nada El Valor Que Tengo Lo Tengo Por Su Gracia Por Lo Que Él Ha Dado Por Lo Que Él Ha Depositado Entonces Venimos Humillados Delante De Dios Con Ese Reconocimiento De Quién Es Él Y De Quién Soy Yo Pero En Segundo Lugar Venimos Humillados Sin Engaño Alguien Decía Ahorita Que No Le Digas A Dios Si Te He Ofendido Si Le Hemos Ofendido Y Si Queremos Ver Victoria A Partir De Esta semana Tenemos Que Hoy Ajustar Algunas Cosas Que Tienen Que Ver Con Nosotros Mismos Yo Sé Que Decirle Esas Cosas Que Tú Debes El Señor La Paga En Esta Semana A Mi No Me Me Gusta Ni Ese Tipo De Cosas Porque Hay Asuntos Que Son Por Ley Si Tú Siembras Hoy Vas A cosechar Dentro De Un Día Yo No Puedo Venir A Declararte Que Sembrarte Un Maíz Que Esta Tarde Lo Encontrar Ya Milagro Así No Funciona Fíjate Que El Pueblo De Israel Es El Pueblo Que Más Milagro Ha Conseguido En Toda La Historia Y No Tenían Carácter Tan Pronto Dios Se Tardaba Según Ellos Nos Vamos Pejitos Tienes que A comer Ajo Y Melones Y Apio Cosa Que Yo No Entiendo Pero Yo Hago Eso A Cada Rato Porque Cuando No Recibo Lo Dios Quiere Modelar Nuestro Carácter El Señor Quiere Que Jesucristo Se Entronado En Nuestras Vidas De Manera Que No Nos Veamos Nosotros Sino Que Se Vea Jesucristo Y De Lo Que Se Trata Todo Esto Es Que Nosotros No Recibamos Un Milagro Sino Que Nos Parezcamos A Jesucristo En Nuestra Obediencia Que Él Por Lo Que Padeció Aprendió Obediencia Entonces Yo No Quiero En Esta Tarde Venir A Darte Una Palabra Graciosa Y Complaciente Si Me Pongo Te La Puedo Dar Y Pasamos Una Hora Sacándonos Lágrimas Y Tocando Tus Emociones Y Que Tú Salgas De Aquí Wow Wow Pero A mí No Me Preocupa Eso Tú Puedes Salir De Aquí Hasta Molesto Conmigo De hecho La Palabra Tiene Cierta Dulzura Y Cierta Amargura Que Confronta Porque Les dije Al principio Que La Palabra Es La Espada Del Espíritu Y No He Visto Ninguna Espada Que Venga Para Depilarte La Espada Vienen Para Hacer Incisiones Profundas Dentro De Ti Y Cuando El Espíritu Santo Agarra Su Espada Va A Doler Va A Doler Porque Es Una espada Y La Espada Tiene Un Filo Y Esta Tiene Doble Filo O sea Que La Probabilidad De Mayor Profundidad Está En Esta Palabra Gloria a Dios Y En Esta Tarde Lo Que Yo Quiero A Ti Es Confrontarte Que Tomes La Decisión Si Quieres Cinco Días Grandes De Dios Para Tu Vida Que No Concluyen El Domingo Esto Es Como Una Puerta Que Se Abre Es Como Un Espacio Donde Dios Te Dice Te Voy A Cambiar De Nivel Los Niveles Según Entiendo Van Así No Hay Niveles Así Los Niveles Son Subiendo O Descendiendo Hay Momentos En Que Nosotros Ya Hemos Agotado No Si A 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 Chemado Yo Lo Hago Todo Y No Salgo A Camino Y Qué Es Lo Que Estoy Haciendo Mal El Señor A A Hacen Ya Has Vivido Mucho Tiempo En Este Nivel Es Más Ya Ni Te Luce A Ser Lo Entonces Pablo se lo quiso explicar a los gálatas Y en el capítulo 4 le dicen Mira, muchachito, tú eres un heredero Pero yo te veo juntico con el hijo del esclavito Que entre tú y el esclavito no hay ni una sola diferencia Usted es tan esclavo como el esclavo Aunque tenga todos los cuartos de la hacienda Yo, sí Ahora, ¿tú quieres disfrutar tu cuarto? Crece Porque mientras sea niño va a tener que juntarte con el esclavito Ustedes lo pueden ver Un niño sabe de que de dinero y de cosas no El niño está viendo un niño y se va para allá a jugar Ahora, cuando el heredero es adulto Por distancia No, usted es mi esclavo Venga, sírvame porque ya creciste Abandone esas cosas de niño Porque si quieres hablar de victoria Si quieres entrar a poseer lo que Dios te va a dar La mente tiene que ser cambiada Tenemos que botar todas esas cosas viejas Tenemos que entrar a poseer esta gloriosa bendición Esta gloriosa victoria que no me cabe dudas De que la vamos a ver La tuya lo dudo La que tú inventaste No creo Mira Si tienes más de un hijo Y tus hijos se pelean ¿Qué hace un papá para complacer a ambos muchachos? Yo he visto casos en casas Donde uno pide algo y el otro pide lo otro ¿Y qué hace el papá? No lo voy a complacer a ninguno de los dos O lo voy a complacer a los dos Y a alguno le hace una comida y al otro el otro Tenemos nuestra mentalidad humana Y creemos que Dios es así Dice que este come arroz amarillo Pero no le gusta que le pongan tal sazón Y tú ves que hacen treco Oígame La voluntad de Dios es perfecta Él diseña su voluntad Y dice esto es lo que va Esto es lo que va Y a veces me va a gustar Que bueno Pero aunque no te guste Eso es lo que va Y Dios nos alinea ¿Han visto carros desalineados? Que tú tratas de controlarlo Ellos se van para otro sitio Entonces Dios aparece Mira Esto hay que balancearlo Y entonces Él lo alinea Porque yo veo que las llantas Están gastando más de un lado Y yo necesito que eso corra parejo Porque cuando un carro está desalineado Tú puedes tener la fuerza más grande En el volante Y Él te va a querer controlar Con Dios no hay eso A Él nadie lo controla Ninguna persona Lo va a meter en su control Dios tiene su voluntad Y la marca Y lo nuestro es someternos A lo que Dios ha determinado Sería muy bueno Que hoy nos preguntáramos ¿Qué ha estado impidiendo Mi victoria? ¿Qué es lo que lo ha estado impidiendo? ¿Qué yo estoy haciendo Que no me ha ubicado? ¿Por qué cosas Que debieron haber sucedido Hace muchos años Todavía no las he visto? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que es mentiroso? Y como dijeron algunos antiguos ¿Y dónde están tus fieles promesas? ¿Y dónde las cosas Que le dijiste a Abraham A Isaac A Jacob ¿Y qué es lo que le dijiste A nuestros padres? Muchos de nosotros venimos Y gloria a Dios Que el Señor se acuerda De que nos hizo con polvo Que Él sabe que somos tierra Y que la debilidad humana A veces se confunde Entonces por eso Que Él viene y nos ubica de nuevo Y nos dice Esta es mi voluntad Y fue mi voluntad Hace 20 años Y sigue siendo mi voluntad En 10 En 5 Hoy, mañana va a ser mi voluntad Y te cuesta es Que tú la asimiles Pero a veces nosotros decimos Y siendo honestos Mira, yo no he recibido Lo que Dios me prometió Mi victoria Yo no la tengo en mi mano Por miedo Hay un caso Que No tengo la cita Pero ustedes Lo pueden buscar En 3 de los evangelios Donde Donde un Alguien Le entrega talentos Y hubo uno Que agarró El talento que le dieron Y me gusta la versión Que dice Que la guardó En un pañuelo Algunos Dios le ha dado Bueno, dice la Biblia Que Él repartió dones A los hombres Todos aquí tenemos dones Porque Él nos repartió Pero tengo que admitir Que algunos le dieron más Algunos cantan Tocan Tocan batería Tocan piano Tocan guitarra Y hacen de todo Ojo A quien más le dio Le demanda más Si te dieron 10 Tú no puedes venir con 5 Tienes que doblarlo Entonces A veces nos recibimos Nuestra victoria Porque aún lo que hemos recibido Lo hemos escondido Lo hemos guardado Por miedo Porque la mente Tiene que ser cambiada ¿Cómo se me va a ocurrir? Alguno Dios Le ha prometido Su salud Y la envuelven En todo lo que el médico Diga Yo te dije Que tú estás sano Yo te dije Que voy a hacer Entonces lo envolvemos En todo lo que el médico Diga Y los médicos Nos ponen a volar Y nos dicen una cosa Hoy y otra mañana Y nosotros corremos Y nos fatigamos Algunos Dios Le ha dicho Como a esta iglesia Que tengo más de 12 años Escuchándolo Que el 10% De la población De este estado El Señor El Señor le entregaba En manos Imagínate Que yo coge esa palabra Y dice que la mete En un pañuelo ¿A quién se le ocurre Meter algo tan poderoso En un pañuelo? Por algún lado Se va a salir Hay palabras Que están al punto De explotar Porque fueron escondidas Pero cuando llegó El tiempo De que eso explote No habrá pañuelito Que agarre Lo que Jehová ha dicho No hay manera No hay manera Lo que quiero decirte En esta tarde Es que abandones tu miedo Porque por encima De tu miedo Cuando llegó el tiempo Del Señor Hacerlo Va a ser Santo el nombre Del Señor Algunos Lo que le ha impedido Recibir Lo que Dios dijo Es pecado Ese tema Es el gran ausente De los altares Porque el pecado No guarda relación Con un bienestar Humano Y Dios se mueve Por principio Es verdad Algunas personas Inclusive Son sembradoras Que siembran No se cansan Pero Son una porquería Por dentro Y óyeme Es verdad Que lo que siembras Lo vas a cosechar Si tu diste dinero Vas a tener dinero Pero eso no te compra La vida eterna Te lo digo Porque algunos Pueden impresionar A uno Con dinero Pero a Dios no Oiga lo que dice La Biblia De el mismo Que el es dueño Del oro Y de la plata Esa que tu tienes Tu platica Es de el O sea Como tu lo vas a impresionar Digo con un poco De dinero Con cuanto se impresiona A Dios No hombre Todo es de el Inclusive tu Todo es de el Entonces va a llegar Va a llegar un momento Cuando lo que tenemos Los recursos Aunque lo demos Si no le damos El corazón a él No estamos en nada Entonces el mensaje Del pecado Y de la santidad Se está volviendo Ausente De los púlpitos Porque si yo Pincho mucho Lo de la santidad Unos cuantos impuros Que dan dinero Se me pueden ir Entonces me da un miedito Yo perder Al que sustenta Mi ministerio Mi sustentador Se llama Jehová De los ejércitos Y él es el que da Y el que suple Es un momento De alinearnos Porque si queremos Victoria Primero viene la santidad Porque victoria En manos De gente poco santa Se va a volver Una anarquía Todo el mundo Va a querer hacer Lo que le da su gana Con su victoria O su pedazo de victoria Que ha recibido Por eso Dios llama hoy Quieren victoria Quieren entrar a poseer Cada uno revise A donde habrá un punto Que es lo que está impidiendo Hay un caso en la Biblia Que para mi Es una cosa penosa Sansón ni existía No existía Pero Dios soñó con él ¿Quién entiende a Dios? ¿Por qué ya había gente viva? ¿Por qué no comenzó Con esa gente? Ah, lo mandó a buscar Y a través de un estéril Le dijo Tú vas a concebir un hijo Yo soy estéril Porque cuando Dios sueña Con una cosa grande Lo envuelve en algo Pero bien grande Bien difícil Para que nadie Se atribuya La gloria De que células madre De que hicieron De que una fertilización Ah, 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 ah Usted está vieja Usted está estéril Y yo voy a coger ahora Eso que todo el mundo Descartó Para yo exhibir mi gloria Eso es Dios Así es que él hace Gloria a Dios Y él manda a buscar A Sansón A causa de un sueño Que él tiene Dios sueña Con su pueblo Libre de los filisteos Entonces Él manda A hacer a Sansón Él hace su diseño Y a causa de eso Aparece Sansón En la vida Fíjese O sea Ahí no había posibilidad De que no pasara Lo que Dios dijo La razón por la que Estás aquí Es porque yo te diseñé Para libertar A mi pueblo De los filisteos Óyeme Y Sansón Le da con hacer Todo lo contrario A lo que Dios Dijo Qué frustración Cuántas veces Dios habrá sentido Lo mismo con nosotros Porque estamos aquí A causa de un propósito Dios nos hizo Con un propósito real Y Sansón En su momento Un hombre poderoso Que acababa con todo Se dejó impresionar Por una sola mujer Y cuando le confió El secreto Que no debió Decirle a nadie A mi me llama La atención Como esta mujer Lo primero que hace Que le teje el pelo Y yo pienso Que muchos de nosotros Estamos bien tejidos Ya Tenemos ya Todas las trencitas Pero nos podemos Detener ahí Sansón se pudo parar Pero él siguió Porque se confió De la gracia Que reposaba Sobre él Y dice la Biblia Que la última vez Él pensó Esta vez me voy a salir Como las demás veces Pero Dios es celoso Bien celoso Celoso de los santos No le gustan las mezclas No le gustan las ligas Y cuando Sansón Llegó a su punto Límite Dice la Biblia Que lo agarraron Y que en un momento Cualquiera ¿Sabe lo que dijeron De Sansón? Tráiganos a Sansón Para que nos divierta Un rato Si el Señor Te trajo al mundo Con un propósito Y te dio una visión No termines Como payaso No puede ser Que él viniera al mundo Para ser libertador Y lo manden a buscar Para que no hagan a reír Tú no eres payaso Del diablo Tú eres un poderoso Siervo de Dios Una poderosa sierva De Dios Con un propósito Particular Gloria a Dios Aleluya Santo el nombre Del Señor Pero te tengo Buena noticia Cuando Dios dice Que tú eres libertador Y que tú vas a conseguir Tu victoria A veces la van a disfrutar Tus hijos Aunque te mueras En el intento Pero si él dijo Él hace Sansón se murió Libertando Pero libertó Total Él vino al mundo Para libertarse Y se murió No importa Porque él lo trajeron Para eso Pudo haber vivido Mucho tiempo La mayoría De los otros jueces Trabajó por 40 años Él por 20 O sea que Tú eres que aniquila Tu cosa El Señor Está haciendo Un llamado De verdad Un llamado Santo Quiero entregarle La victoria Porque ya se la ofrecí Y Dios no va a hacerla Ahora Está hecha Él es nuestra victoria Pero quiere que Cada uno de nosotros Determine Y con sinceridad Vengamos Delante del Señor Dice la palabra Que leímos Había una gran victoria Envuelta Pero había un poco De sucio Que había que sacar Y Josué Le dijo Al campamento Purifíquense Vengan aquí Acérquense Vamos a limpiar El campamento No le dijo Porque yo siento Que un día de esto No, no, no Le dijo Mañana Mañana Aquí habrá maravilla Entre nosotros La va a hacer Jehová Pero es condicionada La limpieza Que nosotros hagamos Hoy En nuestro campamento Y oiga Cómo funciona Esto del cuerpo Siempre hay un remanente Del Señor Que está buscando Hay gente Señores Que no dejan Quedar mal A ningún predicador Si tú llamas Al altar Por pecado Ellos vienen Si tú llamas Al altar Por buque espiritual Ellos vienen Pero el mismo grupo El mismo grupo Que siempre vienen Vienen hasta Para que lo sanen Y el otro día Vuelven por el mismo problema Eso siempre Eso aman el altar Y yo siempre celebro Al que ama el altar Porque hay otros Que necesitan el altar Y se quedan El asunto es Que somos un pueblo Y cuando Dios Va a traer algo Como iglesia Quiero ministrarte En esta tarde Que tú no seas El responsable De que eso Se detenga Que tú le puedas Decir al Señor Si soy yo Señor Yo quiero poner Delante de ti Esto que he estado Haciendo por mucho tiempo Esta situación Que yo no le quiero Contar a nadie Pero que tú la sabes Yo quiero que tú La arregles Pero si tú has Determinado Cinco días grandes De Dios Para esta iglesia Y esta ciudad Y este estado Cinco días grandes Que no se terminan El domingo Sino que son La puerta de entrada Hacia lo grande Que Dios va a ser Yo no quiero ser El impedimento Y yo no me quiero Quedar afuera Yo quiero disfrutar También y poder gozarme Y yo quiero venir Delante de ti A entregarte Eso Que no ha permitido Que yo disfrute Tu victoria Yo le quiero hacer Un reto A la iglesia Emanuel Ustedes pueden Entrar al predicador Más prominente Y no se trata De predicador Le digo la verdad Se pudieron ahorrar El boleto mío Con venir aquí Al altar Señor Lo que le quiero decir Es que esta es Una de las iglesias Que para mí Es un reto Predicar Porque aquí Hay un excedente De palabra Yo he visto aquí Hermanos Que no los vi La última vez Y cuando vuelvo Te dan una clase De palabra Y dice ¿De dónde las saco? Usted se convirtió El otro día Aquí hay palabra Aquí hay palabra De verdad Entonces ¿Dónde está el problema? Alguien dijo Que el asunto No está en el cielo Que busquemos El resultado Aquí abajo Porque ya La ya determinó Y dice la Biblia En alguna parte Que la victoria Es del Señor ¿Dónde han dado El problema? Cada uno De nosotros Sabe Y si no lo sabe Podemos decirle Como le dijo David o Job Enséñame tú Lo que yo no veo Si lo hice mal No lo vuelvo a hacer más Pero yo quisiera Poder encontrar La forma De como yo Transmitírselo Pero no puedo Y voy a apelar A que el Espíritu Santo Que es conocedor De todas las cosas Hable fuerte En tu espíritu Y te diga Lo que tienes Que abandonar Es esto Porque una palabra Le digo Dios Determinó La victoria Él la determinó Y sea Todo hombre Mentiroso Pero Dios Verdadero Y cuando Dios Determina Es más ¿Sabe lo que yo Quiero ver? Desde aquí En sus caras La expectativa Del que pronto Va a conseguir Su victoria Porque yo le he creído A Dios Que es así Y voy a ajustar Esos pequeños detalles Que no andan bien Y yo sé que Cuestión de día Cuestión de mesa Cuestión de hora Yo no sé El Señor sabrá Pero tengo expectativa Estoy expectando Porque viene algo grande Yo no sé Pero ya va a comenzar A sonar Entonces yo quiero Yo quiero estar ahí Si es mi actitud Que tengo que deponer Señor aquí está Pero que nada Retraste Lo que Dios Determinó Cumplí Yo quiero Saber si hay aquí Algún amigo Que quiera conocer A Cristo Antes de Descenderlo Quiero saber Si hay algún amigo Aquí que quiera Conocer a Cristo Porque Que no hay Nada Que sustituya Esa fiesta En el cielo Podemos nosotros Estar aquí Produciéndole alabanza A Dios Pero nada Es tan importante Allá arriba Que hasta genere Fiesta Que un pecador Que venga arrepentido Por eso yo quiero Pedirte que tú Inclines tu cabeza Y ores Por esas personas Que están acá Que necesitan Conocer a Jesús Yo quiero en este momento Orar por ti Pidiéndole al Señor Que toque tu corazón Que el Espíritu Santo Que entre otras cosas Viene a convencernos De pecado Convenza tu corazón De que este es el momento Que el día es hoy Para entregarle Tu vida a Cristo Ay mi amor Dios te bendiga Porque viene con tanta firmeza Con tanta determinación Dios te bendiga Y vienes en un momento preciso Porque eres primicia De la victoria Que estamos recibiendo Declaro sobre ti Una unción poderosa Un ministerio poderoso Que lo que soñaron contigo Desde niña Lo veas en el nombre Poderoso de Jesús Aleluya Gloria a Dios ¿Quién más quiere a Cristo? ¿Quién más recibe a Cristo En esta mañana? Santo el nombre del Señor Creo por salvación Que el Señor quiere salvar ¿Quién más desea a Cristo En esta tarde? ¿Quién más quiere conocer al Señor? Él se quiere dar a conocer Y tú necesitas a Jesús Jesús quiere salvarte En esta tarde En este día El día es hoy El Señor está aquí Iglesia El Señor está aquí Entre nosotros El Señor está aquí Poderoso Y ha de salvar Ya ha comenzado En esta hora Oh Señor Pedimos por las vidas Que están en este lugar Que han venido aquí En este día Porque están diciéndote Con esto Yo quiero a Cristo Pudieron tener Otros lugares Para estar Y han venido a la iglesia Han venido a encontrarse Con Jesús Porque Jesús había salido Primero Para encontrarse contigo Y hoy puede darse Ese encuentro particular Donde hay salvación En el nombre Poderoso De Jesús Señor Mire esta vida Que está aquí En el altar Con qué decisión Una preciosísima Sierva Sierva Del Dios Altísimo Una vida Poderosa Que el Señor Hoy la toma En sus manos Y no solamente La salva Sino que Le entrega Don es poderoso Aleluya Donde será Evidente En el nombre Poderoso De Jesús Pido Dios mío Señales Evidencia De lo que tú Vas a hacer Con ella Pedimos liberación Todo lo que ha estado Estorbando En el nombre De Jesús Es reprendido Ahora en el nombre De Jesús Pero en ella Se cumple Lo que tú Has soñado En el cielo Para su vida Aleluya Y el propósito De Dios Para ti Se hace realidad En el nombre Poderoso De Jesús Gloria a Dios Ayúdenla Lo que haya Que hacer Con ella Pero Dios Es Es bueno Dios te bendiga Dios te bendiga Dios Dios siempre Da oportunidades Gloria a Dios Yo quiero pedirle He traído esto Porque el Señor Lo puso en mi corazón No hagan ningún tipo De invento mental Es una Es una Un símbolo Una representación Para que Se nos quede Grabado Lo que vemos Jamás Será igual A lo que solo Oímos Entonces Cuando además De oír Vemos Y hasta Participamos Y tocamos La probabilidad De aprendizaje Será mayor Y yo quiero Que ustedes Se queden con esto En esta tarde Levántenlo Hay situaciones Que actúan En nuestras vidas Como una especie De sombrilla Está lloviendo Pero a mí No me cae Porque yo estoy Bajo una sombrilla Eso a veces Es bueno Si no me quiero mojar Pero cuando me quiero mojar La sombrilla Es un estorbo A mí me gustaría Que los líderes De esta iglesia Los que estén aquí El que quiera Pase Yo quiero que se pongan Debajo de esa sombrilla Aleluya Mire que pasa Que del trono De Dios Ha salido Muchas cosas Dios Ha determinado Oiga la palabra Que voy a usar Determinado Por decisión Por amor Porque Él quiso Y de allá del cielo Dios No ha dejado De cumplir Su promesa Y Dios Ha comenzado A tirar A derramar Él ha seguido Haciendo Dios Su voluntad Ya comenzó A tirar cosas Hay problemas Que hace mucho tiempo Debieron estar resueltos Porque en la mente De Dios Y en su voluntad Hace mucho tiempo Que ya hace mucho Que Él lo determinó Y Él sigue tirando Y sigue mandando Pero tú sigue llorando Tú sigue descubriendo Que a ti no te llegan Y como que nada Se detiene Y qué es lo que está pasando La culpa no es de Dios Él lo determinó Él lo tiró Ya Él lo hizo Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Llega un momento Cuando tenemos que tomar La decisión Decir mira Ya yo no voy a llorar más Señor Si es mi actitud Yo quiero deponer Esa actitud Si es mi falta de fe Yo quiero confesar Delante de ti Que no estoy creyendo Si es un pecado oculto Que yo tengo Yo vengo humillada Delante de tu altar Y yo voy a arrepentirme Si es que tengo Un rencor con alguien Yo quiero venir Delante de ti Y confesar Que yo tengo Alguien metido En mi corazón Pero ya yo quiero Entregar ese paquete Porque tú has sido Bueno conmigo Y me has perdonado Y yo quiero perdonar Como tú me has perdonado Yo quiero recibir El perdón Y en esta hora Yo vengo Delante de ti Yo quiero pedirle A la iglesia Que se ponga de pie Y yo quiero pedir A los líderes De esta iglesia Que creo Profundamente En lo que el salmo 133 enseña Primero la cabeza Luego la barba Y luego el borde De la vestidura Si hay una unción Que se derrama Sobre la cabeza Y va corriendo Lo que mayor concentra Es el borde De la vestidura Líderes Que no tienen miedo En que lo que yo tengo Se traspase A los que están Por debajo de mí Al punto que tengan Hasta más que yo Yo confío Y creo en eso Por eso yo voy a pedirle A los líderes Que están debajo De ese lienzo Que ha impedido Que caiga Lo que yo he estado Tirando Que ustedes de ahí Donde están Levanten su mano Y en un acto Delante del Señor Vamos a orar Y que ustedes Como líderes De esta iglesia Y aún los que tienen El lienzo agarrado Si son líderes De la iglesia También oren Antes de hacer Lo que tienen que hacer Vamos a orar Y vamos a decirle Al Señor Hoy te estamos Ofrendando nuestra vida Estamos culminando Este día De humillación Y de sacrificio Delante de ti Diciendo que Como líderes Si hemos sido Los responsables De que la victoria Prometida No haya sido Alcanzada todavía Delante de tu presencia Nos humillamos Señor En el nombre poderoso De Jesús Padre en el nombre De Jesús Mira tu iglesia Mira tu iglesia Señor Mira tu iglesia Tu iglesia completa Pastores Líderes Hermanos Dirigentes del ministerio Los que trabajan Con los niños Con los jóvenes Con la adoración Señor Los ujieres Todo Con multimedia Todo 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 el equipo De esta iglesia Que será partícipe De la llegada De tu gloria De la explosión De tu gloria De la entrega De la victoria En este momento Señor Venimos delante de ti Haciendo un acto Precioso De humillación Delante de tu presencia Y en este momento Nosotros queremos creer Que ese tiempo Donde las cosas Dios las manda Y nosotros No nos enteramos Se va a terminar Porque en el nombre De Jesús Nosotros hoy Nosotros hoy Tomamos la decisión De romper En el nombre De Jesús Con todo Lo que ha impedido Toma tu decisión Rompe En el nombre De Jesús De una vez Y por toda Todo lo que Lo que ha impedido Que esto caiga Sobre ti Y como un acto Profético Dice Señor A partir de este momento Todo lo que tú Quieras Que me caiga Todo lo que tú Has determinado Para mí Yo lo recibo En el nombre Poderoso De Jesús Yo lo recibo En el nombre Poderoso De Jesús Nada 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 va a impedir Que caiga Sobre mí Tu lluvia Que sobre mí Caiga lo que tú Has determinado Nada 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 lo impide Nada lo impide Yo recibo Tu victoria Yo recibo En el nombre De Jesús Lo que tú Tienes para mí Y salgo De esta iglesia En esta tarde Creyendo Que no me verán Igual que como salgo Que la próxima vez Que me vean Me verán Disfrutando De lo que Dios Hoy me está entregando Para gloria Y honra De tu nombre Aleluya Gloria a Dios Dios te bendiga Iglesia Recibe lo que el Señor Te entrega Gloria a Dios Aleluya 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 Gracias Señor Gracias 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 Señor Los recibimos Los recibimos Gracias Señor Gracias Señor No hay que añadir nada Dios habló Claramente A nuestras vidas Recibimos Esa palabra La recibimos Y estamos listos Para entrar A recibir Esa victoria Que ya está Determinada Empezando el miércoles Le esperamos A todos hermanos Temprano A gozarnos A gozarnos En el Señor Levante sus manos Y reciba esta palabra Para ir a nuestros hogares Que el Señor Te bendiga Y te guarde Que el Señor Siga derramando Sobre ti Toda clase De bendición Que en esta semana Que ahora Te sigas apoderando De la palabra De victoria Para tu vida Para tu familia Para la iglesia Para la ciudad Para el Estado Declara una semana De victoria En todas las áreas De tu vida Y que el Espíritu Santo No soltará De tu mente Y de tu corazón Esta palabra Que has recibido hoy Y el nombre de Dios Será glorificado Como Él lo ha determinado En el nombre de Jesús Amén, amén Dios te bendiga Iglesia Dios te guarde El miércoles temprano A gozarnos en el Señor Dios te guarde